¡Gracias! ¿Estamos sueltos por acá? No. Estará complacida. Palabras necias, oídos sordos. ¿Aquí está el señor? Por supuesto, no voy a hablar con usted que no está calificada para hablar conmigo. No tengo dudas. No tenés dudas, vivís dudando. ¡Pirate ya del trampolín! ¡Cállate la domina! ¡Pegás sin brigantina! ¡Oh, oh, ah! ¿A dónde va? Ah, esa época de la domina y la grisantina le quedó bastante atrás, ¿no? Como no sé para la ceja. ¡Qué grosera, qué burda, qué chabacana! ¿Qué? Me está ofendiendo. No, por favor. Voy a ver al señor director. No, no va a ningún lado. ¿Cómo le quiere entender? Tiene que hablar conmigo. ¿Quién tiene que hablar conmigo? El señor director. No va a hablar nunca. Traigo unas ideas que va a revolucionar el diario. Sí, no, lo siento mucho, pero no puede verlo ni hablar con él. Pero qué lástima, ¿por qué tan agresiva conmigo? Justamente pensaba dar una fiesta en mi casa y pensaba invitarla. Ay, no me diga, ¿me va a invitar? ¿Te gustan las fiestas? La verdad que me encantan las fiestas, sí. Pues entonces, no hablemos más. Bueno, va, va. Está invitada esta noche a mi casa. ¿Muchas gente? Y unas treinta personas. ¿Ah, sí? Qué lindo. Bueno, me gusta, sí. ¿Quiere que sirve algo? Y trae veintiocho amigas. ¡Qué grosero, qué! A mí somos tres. Pero qué grosero, qué. No se puede hablar usted. Que guaran. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Guaren... No, no. No, 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 no. ¿Por qué no se puede hablar? Tiene tres cinco, corrido. Mirate del trampolín. Sácatela, domina, apelá la brillantina. Ya empezamos, ¿eh? Qué desagradable es eso que hace usted. Abre esa bocaza que tiene y le veo caries en los diez... Ah, es posible. Sí, tengo una picadura porque, como soy tan joven, con mucho caramelo. Tengo muchos dulces y entonces se me hace el viejo buraco. Pero tengo... Esto que me dice que usted es joven, realmente se lo cree. Lo soy. ¿Cómo tengo que creer algo que es natural? No, no es natural. Usted ya es un hombre grande. Muy grande. No, no. Un hombre, sí. Grande. Perdóneme, Alberto. ¿Le puedo decir, Alberto? Para mí es un placer, señor Álvarez. Bueno. Alberto es un hombre grande. No haga papelón. Mire cómo se va la secretaría. Eh, ya sé dónde va. ¿Sí? Tiene un problema de... Pero tiene... Tiene un horario... Siempre está ahora. Esto yo y ya le viene la... Lo he notado. Ya lo he notado varias veces que cuando usted llega... Y se lleva el diario de los domingos. Bueno. Bueno. Ahora... ¿Cómo anda? Bien, bien. Trabajando. Siempre trabajando. ¿En qué anda? ¿En qué anda metiendo esa cabeza? Sí. Porque esto es un hurgador. Perdón. Perdón. Los pensadores... Los pensadores meten la cabeza. Bueno. ¿Por qué? Yo le voy a decir... Bucean... En la mente de otras cabezas. Claro, porque... Yo le voy a decir, este... Yo en el colegio... No hace mucho tampoco, pero no soy muy mayor. Eh... ¿Pantalón corto? Sí. Me... Me hacían cierto tipo de burla por la cabeza. ¿Por qué hacen burla con el cuerpo? ¿Por qué no me hacen burla con...? ¿Por qué? ¿La ropa? ¿Eh? ¿Con la ropa? No, no. Está muy bien vestido usted, eh. Luce muy bien. Realmente... Me gusta mucho. ¿Sabe que en la calecita no usaban de...? Ah, usted era el que tenía la... ¿Cómo se llama eso? La sortija. La sortija. Me ponía mucho gani ese... Yo le voy a confesar una cojonía de chico. Nunca pude agarrar una sortija. ¿Nunca agarró la sortija usted? Nunca pude agarrar. Porque los dedos los tienen como codeguines. Son muy gordos esos dedos. No, no son. No, no son. Ahora tengo muy buenas manos. Me lo han dicho. Hermosas manos, me han dicho. Eh... ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Como dice el señor Neuco. No, no son peos manos. No son peos manos. Son manos grandes. Manos de agarrar y... Callosa la mano. No. Y que yo sepa, usted nunca agarre una pala. No, sí. Ni una raqueta en lo de cano. Sí, cómo no. Yo he agarrado la raqueta y además... Y agarró pala porque he plantado... El árbol. He escrito un libro. Le falta el joya. Le falta. Y bueno, ya se casará. Ya, ya hay tiempo. Eso es fácil. Si un día tiene duda cómo hacerlo, me llama a mí. Yo le hago una demostración a la señora. Y... No, ya está, Álvarez. No, bueno. Acá me tiene para lo que necesite. Lo voy a tener en cuenta. Pero, por favor, no tengo de pie que para eso el famoso inventor José Mueblex... Inventó a estas cosas. Bueno, estoy preparado. Qué lindos son los muebles, eh. Bueno, hay muebles lindos y muebles perros. Sí, no. Hablo de ellos. Los estilos distintos, ¿no? Claro. Por eso hay estilo de muebles lindos. Ahora bien, están variando todo, ¿no? Cómo cambian las épocas. Sí, cómo cambian las épocas. No son los mismos muebles de Álvarez. La película. ¿Eh? Bueno, cuéntame. Me... Usted siempre me distrae. Me hace que hable de otras cosas. ¿Vamos al grano? Sí, vayamos al grano. Bueno, usted... ¡Tac! ¡No! ¡Una calma! ¡Una calma! ¡No! ¡No me agarre! ¡No me agarre! No se venga tan encima y me agarre, porque queda muy feo. Entra alguien. Estamos aquí, en este despacho, y sigue esto. ¿Y qué se empiece? ¿Y qué venga también? Lo hacemos entrar en el diálogo también. Bueno, cuénteme. ¿Qué está haciendo? Estoy preparando unos cuentos infantiles, didácticos. Didácticos. Eso ya pasó de moda. ¿Cómo va a pasar de moda? Perdónenme que sea así tan brusco o tan afirmativo. Los chicos no están en la cosa esta... ...culturosa, cultural. No, pero no es cultural. Es didáctico. Pero lo didáctico, para eso está el colegio. Bueno... Olvidémoslo. El pibe quiere una cosa nueva. Kimán. Estas cosas lindas. Estas cosas lindas. Estas cosas lindas. Estas cosas más modernas. Lo didáctico, dejémoslo para los maestros, que saben hacerlo bien. Entonces no nos metamos en camisas de don Cebala. No, no es meterse en camisas de don Cebala. Yo pienso que un cuento, puede... ...un cuento didáctico bien empleado, bien contado, puede enseñar mucho más que una clase. Podría ser, bueno... ...en una época usted sabe que cuando yo era un pibe, le diría a un pibe, no sé mucho de estos... ...de estos... ...de estos... ...sí... ...la saca de un lado y la pone en otro. Sí, la S, la S para mí es una cosa amorfa. Sí. Que nada tiene que ver con amorfa. Claro, sí, con... Le digo más. He escrito algunas cosas así del estilo, no de... ...no igual, pero como Esopo. Esopo. ¿Recuerda Esopo? El famoso griego. El viejo esclavo griego. Siempre encanastado ahí, como lo tenían de esclavo. El autor de la zorra y las uvas. Exacto, ¿se acuerdan? La uva verde que está en eso. La zorra que le... Checa, Crise. Dice, claro. Dice la zorra, están verdes. Están verdes para que el gil le goza. Porque no llega. Claro. Hay mucha gente que no llega y dice... Claro. Están verdes, conozco. Para que la corte y se la baje, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, y... Bueno, yo también he escrito algo... ...y si me permite, quiero conocer su opinión. A ver. Un mono enamorado de sí mismo... Sí. ...le dio por practicar el humanismo... ...y tanto y tanto persistió en su idea... ...que Flaco se encontró como una oblea. Moraleza. Y acá vino grande. Si malo es el opio... ...peor es el amor propio. ¿Qué tal? Un mono enamorado de sí mismo. Le dio por practicar el... ¿El humanismo es? Ah, no es humanismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entendí. O sea, que Solari, el mono. Pero lo puedo andar diciendo. No me lo grafique más, ya lo entendí. Ya lo entendí. No, porque por ahí... ...usted como es tan culturón... No, no. Pero, oiga, yo no estoy de acuerdo con usted. Pero no es bonito. Sí, es lindo. El niño tiene su mensaje. Tiene, la moraleja. Tiene su mensaje, ¿sí? Yo lo que le digo, por ejemplo, es que ¿cómo va a negar usted... ...diciéndome que ya los chicos no quieren más cuentos didácticos? Ni esas grandes, ¿no? Era Julio Verne, por ejemplo. Julio Verne. La vuelta al mundo en ochenta días es una maravilla. Pero a uno le crecian las barbas tantos días. Ochenta días. Ochenta días para la vuelta al mundo. Hay aparato ahora que... Yo tengo un aparato que en treinta días le doy la vuelta al mundo. Los aparatos ya lo hicieron en varios aparatos. En tren, en bicicleta, en, qué sé yo... O sea que... ...en submarino, en globo. En globo. Y ahora ya, bueno. O sea que tienen que andar cambiando siempre lo... ...lo incómodo. En cambio yo con un solo aparato le hago la vuelta al mundo en treinta... ¿Qué aparato? En los amígafos. Ven, agarra, le da la vuelta al mundo en treinta días. Seis frecuencias diarias. Seis frecuencias diarias. Sí, podemos salir de Colonia y a la Aterrizoma en Buenos Aires. Se lo recomiendo, al parecer. Hablando de estos autores así con gran fantasía... ...una de las cosas que a mí me apasiona es la ciencia ficción. La ciencia ficción. Que ya ha dejado de ser ciencia ficción para pasar a ser realidad. Porque estos contactos con los seres extraterrestres... El que sabe una barbaridad de esto es el que era actor... ¿Serpa? Serpa. Sí, 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 realmente. ¿Serpa o Serpa? Serpa, Serpa. Serpa. Serpa se zarpó. ¿Qué tendrá que ver? Que se pasó de estudio. Este muchacho sabe mucho de platos voladores. Sí, sí, sí. ¿Le puedo contar una pequeña experiencia que tuve yo? ¿Usted tuvo una pequeña experiencia? Viniendo de Rosario una vez. ¿Usted tuvo una pequeña experiencia? Viniendo de Rosario una vez. No recuerdo si era Rosario. Venía de San Boronbón o de todo. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? No, no, no. Bueno, pienso que... Lo que recuerdo es que había una gran laguna, ¿no? Era una noche cerrada y, aparte, había mucha neblina. Y esa cerrazón poderosa era de noche. Sí. Y todo viene a cuento por esto de los platos voladores, ¿no? Yo siempre también estudioso. ¿Y qué zona fue eso? Bueno, debe haber sido ahí por Pacheco, quizás. No más, quizás que no recuerdo eso. Pero creo que era Pacheco por el bañado. Porque había un bañado y en los bañados... En los bañados, ¿sabe qué hacía yo en una época? No, no, no. Si no me dice usted, no. En los bañados solía ir de noche, ¿no? A agarrar este anguila. ¿Qué es agarrar la anguila o qué hace con el dedo? Porque la anguila es succionadora. Ah, sí. Es un animal succionador. Uno le pone el dedo, ¡plup! Lo calza y... ¡Rack! Y hay una a la bolsa. ¡Rack! ¡Rack! A la bolsa. No me digas que usted pasaba las anguilas así pescadas. No, no, no. Se agarra la anguila. Se pone el dedo y... No hace falta acarrar. La acarrada es el propio dedo. ¿Y no muerde? No, lo aprieta así porque no tiene dientes. ¡Rup! Lo agarra. Y no la saca. A veces cuando... Una vez tuve lastimado a las dos manos y... Una sanguila durante agarrar. ¿Pero las sanguilas succionan cualquier cosa? Cualquier cosa. Son media acarada. Digo, cazan, ven y agarran. ¿Y qué le ponían? Sí, lo que... Lo que puedo. Digo, le pongo. A veces le pongo el dedo del pie. Ah, claro. Y una vez mensarte... Andaba... Porque también los hay en las costas acá de nuestro río, ¿no? Sí, sí, sí. Porque para nada, un día también me tiró así que saqué una vieja que estaba practicando cosas submarinas. ¡Ah! 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 Una broma. ¿Cómo la vieja va a agarrar el broma? No, pero eso es una cosa que suena cualquier fantasía. Y bueno, porque soy una fantasía. Bueno, déjeme, déjeme. Voy a seguir en lo mío, por favor. ¿Por qué, Álvaro? No se le ocurre nada especial a usted. Bueno, le sigo con el cuento. Porque le... Le estoy contando del anguil y me estoy olvidando de lo que me pasó. Hablamos de los platos voladores. Bueno, ¿cómo le digo? ¿Dónde me dijo del anguil? Me detengo del anguil ahí fue por San Boromón. Digamos que era San Boromón. Y entonces me detengo ahí. Y veo unas luces de colores. Psicodélicas. Psicodélicas. Mucho brillo, muchas vueltas. ¿Plato volador? No. Usted ha salido rajando, cobarde como es usted. No, no, no. No salís rajando porque era mi primera oportunidad. La oportunidad de un ser humano de poder hablar con seres extraterrestres que con seres de otros mundos. ¿No? Dije, no, esto no me lo puedo perder. Realmente, miedo tenía. No me cabía un... Pero... ¡Ah! Pero dije, esta no me la voy a perder. Si yo agarré y enfilé para donde estaban las luces. Con el ánimo... templado, digo... Me llamo Alberto Borges. Y vengo en Son de Paz. Y escucho una voz. Dije yo, y escucho una voz. ¡Soy Luis García! ¡ichamos The conference... ¡chófer del micro argentino! ¡ observations any time! En el espacio argentino. Un error, un error, un luxe. Perdón, quisiera ver a... Señor director, podría ser... Yo no lo conocí, yo no tengo tiempo en el país. El red, el orden en red, el sacco y... ...vuel pasaje. Si no conocí en New York, Los Ángeles, Miami. Ay, si no conocí en el fútbol, el orden. ¡Ve a ver! Adán, Adán, Adán. Perdóneme, perdóneme, porque usted no entiende lo que dice. ¿Cómo lo dice? ¿Dónde se va? Sí, la puesta, la puesta, la puesta, sí. Oye, usted entiende lo que dice. Pero cómo no le voy a entender, lo entiendo. Yo conozco muchos idiomas y este es el que habla tan muchacho. ¿Y qué dijo, qué dijo? Dijo que está enamorada de usted, que le gusta mucho, que cuando se decide que le gustaría pasear con usted por Los Ángeles, por Miami, por New York. ¿Pero eso dijo? ¿En serio dijo eso? ¿Por qué no le da una invitación? No, digo, ¿por qué no le da una invitación? Una invitación, ¿por qué no trae una conversación? Pero no, 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 además yo le voy a decir... Le voy a confesar una cosa. Yo soy un tanto tímido. ¿Tímido? Tímido y además cuando viajo... Perdón. Viajo con mi... ¿Le gusta? Sí, es muy lindo anillo. Regalo de un amigo. Un amigo. Ricardo, un amigo mío. Ricardo. Sí, es Ricardo. Sí, todavía es Ricardo. ¡Sí, es Ricardo! ¡Sí, es Ricardo! ¡Es Ricardo, sí, es Ricardo! ¿Por qué no lo ha regalado para ti en mi cumpleaños, Ricardo? ¡Oh, qué lindo! ¿Qué? Y la pulsera también. Álvarez, estamos en la pendiente. Álvarez, no es Inglaterra, cagada. Pero qué pendiente, hombre. Qué pendiente. Además, yo cuando viajo, viajo con mi amigo. Con Ricardo, con todo. Claro, sí, con Ricardo posiblemente hagamos un viaje hasta Miami. ¿Por qué no va con alguien así? ¿Quién no va con algo, no? Bueno, es que, ¿por qué no? ¿A usted no le gustaría hacer un viaje conmigo? Sí, no sé qué decirle, Álvarez. ¿Eh? No sé. Yo pienso que lo pasaríamos bien. Podríamos llegar a entendernos muy bien. Sí, 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 sí. Álvarez. Pero, señora. ¿Qué crees? El papelón que me hace ser. El papelón que me hace ser. ¿Qué pasa? Sí, disculpe. Llamaron de Canal 11 para usted. ¿De Canal 11? ¿Qué querían? Quieren que aporte nuevas ideas para un programa que compite con la noticia rebelde. ¿Con la noticia rebelde? Sí, señor. Bueno, dígale que yo en media hora lo llamo. Muy bien, señor. Hasta luego. Hay verdes. Oiga. 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 ¿Qué es eso de Iberri? Preocupadito. Pero, ¿por qué? Preocupadito. ¿Qué pasa? Y lo escuchó. Tengo que presentar un programa para competir con la noticia rebelde. Pero es muy fácil. Álvarez, usted lo puede hacer. Ya lo tengo para usted. ¿Sabe cómo se puede? Ahora se programa. ¿Cómo? El chancho rebelde. ¿Qué pasa? ¡No! 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 Oiga. Oiga. ¡Suscríbete al canal!